Tú eres mi reina, tú eres mi sol, yo toda esta canción te la escribo con mi corazón Tú eres una niña tan bonita, como quisieras, sientes como una estrellita Que brilla toda la noche y todo el día, día por día Que siempre lo quisiera tener con mi corazón, yo mataría si tuviera que hacerlo Yo haría toda una pendejada, tú eres mi vida, tú eres mi sol Yo quisiera estar contigo ahorita en este momento Quisiera besarte todo tu cuello, toda tu cara y sabes lo que digo Si tú me dejaras yo lo haría, pero yo a ti te dejo que me beses por el pecho Yo no quisiera perderte como en este momento, este momento es muy especial Cumplimos un mes y sabes lo que digo Yo quisiera besarte todo tu cuello Otra vez lo haría aunque yo me mudiera pronto Emotions feel like oceans, bring me whipped cream, baby girl I got the lotion Bodies moving to a beat, to a different motion Only you the best, baby girl that's why you're chosen Uh, yeah, just cause she's the bestest, she's my lone star, no Texas Yeah, loving her is illegal than the rest of us, she's been running through my brain I'ma go, I'm gonna be there through the pain, through the rain, through the sunlight I still stand to remain, uh, yeah I bet she's better than your chick And I'm just saying, baby girl, nah I don't know what to do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.